A mí me llamó el sábado mi proveedor principal y en realidad él me habló de casi un 16% de aumento en el gancho. Yo que sigo el mercado de Linears, con mi papá que miramos siempre el mercado, ya sabíamos que había aumentado más en realidad, en pie aumentó más. Estaban 41 pesos, de ahí saltó a 43 en pie, y el viernes llegó a 50 pesos el novillo, que es lo que vendemos nosotros en pie. Nosotros más o menos siempre seguimos el mercado para saber lo que va a venir. Y eso fue el viernes, el sábado me llamó, ya te digo, este proveedor, y me dijo que iba a aumentar alrededor de entre 12 y 15, 16 pesos la media, o sea la carne en el gancho. Yo ya estaba pagando 86, o sea que se iba a 100, 101 en el gancho. No lo trasladé, de hecho le avisé a todos los clientes mayoristas, le fuimos avisando a la gente, algunas personas se surtieron, o sea no hacen la gran diferencia, pero capaz que en un freezer unos 500, 600 pesos te ahorrás, cuando digamos que compras antes de un aumento. Insisto, no vas a hacer la diferencia, pero por ahí en el mes un poquito ahorrás. Lo que hicimos fue amortiguar, no subiendo, el 16%, aumenté ayer lunes un 10%. Y ya me vengo comiendo un par de aumentos. Pero bueno, esa es la política nuestra, prefiero, en algunos productos directamente salgo hecha. O sea, siempre tengo 6, 7, 8 productos que los tengo al costo, que son productos de enganche, que sabemos que la gente los lleva, que viene, y bueno, por ahí en eso no ganás, pero viene y te compra otra cosa y ganás un poquito. O sea, la idea nuestra es este invierno pasarlo. Ganar menos, con yo, con salir hecha, me conformo. Agosto, septiembre son los meses más difíciles para los comercios en la costa, lo sabe cualquier persona que tiene comercio. Encima septiembre no tiene ningún fin de semana largo, como para que te ayude a, bueno, viste que los fines largos un poquitito más, algo entra. En septiembre no tiene ninguno. Así que, sí, qué sé yo, se puede, no sé. No sé, te contesto en octubre, en noviembre, te contesto si se puede. O sea, yo le estoy poniendo mucha onda. Insisto, estamos tratando de pasarlo. Yo me conformo con salir hecha. No pretendo ganar. Es así. O sea, siento que es un momento para pechugar y ser solidarios. Fue raro. Está bien que estamos a principio de mes, pero yo ayer esperaba que viniera menos gente, pero no. Bueno, nosotros los argentinos somos medios particulares. Nos aumentan las cosas y a veces en lugar de no comprar, vamos y compramos. Es algo bastante de nuestra idiosincrasia. Es raro, somos raros en eso. Yo la verdad que no. No te puedo decir que me bajó la venta ayer, al contrario. Tuve un poquito más de venta. Es insólito, pero es así. Y aparte, este es un año muy particular. Es muy errático. No podés sacar conclusiones. Vos pensás que a fin de mes vas a trabajar menos. Y generalmente pasa, pero hay días, qué sé yo, un día como 24, 25, 26, no me recuerdo que día, vendí más que toda la semana. Es raro. Si vos me decís hoy, decime cómo se está comportando el consumidor, no te lo puedo decir. Ni por la altura del mes, ni por... No se puede entender. O sea, de las milanesas lo que más se vende es la bola de lomo, que es la más económica. De todas maneras, insisto, siempre trato de tener de los churrascos uno bastante barato, de las milanesas uno bastante en precio. Entonces, sí, cuando vos notás mucha diferencia entre una milanesa y otra, ahí tenés 35, 40 pesos de diferencia. Entonces, sí, la gente se va a las más económicas. O sea, quiere comer milanesa, bueno, en lugar de comer nango, peseto, come bola de lomo. Sí hay. Sale mucho la picada común, que también está en oferta, las hamburguesas. Lo que está en oferta sale. Para mí va a seguir habiendo otros aumentos. Con un dólar a 40, imagínate que la carne ni emparejó. Ni la carne ni nada. Aumentos va a haber. Sí, estoy segura. Sí, estoy segura.